Mientras tanto, en varias ciudades de Ucrania, pues hay muchas personas que quieren escapar, buscan las estaciones de trenes para salir, para salir del territorio en guerra. Nos encontramos aquí en Siret, Rumania, en la frontera con Ucrania, con el primer grupo de personas mexicanas que atravesaron. Están ya con nosotros, bienvenidas a Rumania, estamos en espera de que arriben las demás personas integrantes del contingente, y como siempre, con mucho gusto, atendiéndolas como se merecen. En la estación central de trenes de Kiev, los ucranianos también intentan salir del lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!